Bueno, un gusto para nosotros que estén acá acompañándonos en este día, que es importante para nosotros, es el trabajo de un año que, bueno, hoy lo expresamos y lo mostramos para la gente. Así es, bueno, ya hemos hablado con diferentes técnicos y demás, y bueno, los materiales que han presentado, realmente la innovación es impresionante, la tecnología como avanza. Totalmente, la tecnología día a día va avanzando, y bueno, además tenemos que estar acompañados un poquito también del clima, que ha sido muy bueno este año, y bueno, eso es el resultado de lo que ustedes ven en el campo, materiales a su máxima expresión, y bueno, todo está muy lindo, tanto la soja como el maíz. Bueno, las perspectivas se vienen cumpliendo lo que está haciendo esta jornada. Sí, totalmente, muy buena, por suerte no nos llovió, un poquito de calor, pero un día muy lindo, y estamos realmente muy contentos desarrollando este día de campo. Así es, bueno, acá vemos pasar uno de los, el tractor, con todos los productores que han venido y que realmente son muchísimos, con los carritos, ¿no? Sí, sí, siempre tenemos la misma modalidad de poder, como son los días realmente muy calurosos, y realmente la recorrida es larga, brindarle la mejor comodidad al productor. Eso es muy importante. Te queremos agradecer mucho, Rubén, y bueno, te dejamos porque ya ahora tenés que dar la disertación a estos productores. Así que bueno, felicitaciones por este día de campo, y muchas gracias por habernos atendido. No, no, gracias a ustedes por venir y estar siempre presentes.